Bueno, estos camaroncitos primero se marinan con limoncito, salsa inglesa, pimienta y salsa magui, un adobo y un poco de sazón tropical. Bueno, entonces ya para prepararlos se agrega mantequilla al sartén, ajo picado en aceite de oliva y dejas mucho tiempo a fuego lento, depende de dónde estás cocinando, si es en estufa o en carbón, para que se caramelice. Entonces, cuando las patitas de los camarones, cuando ya estén de un color oscuro y ya empieza a caramelarse el camarón, que está listo para servir. Ah, es más, es más, es más, lleva un toque de red paper, picante, a tu gusto, si es, considero que es más delicioso que el chile chipotle para cocinar estos camarones. Entonces puede servir y acompañarlos con lo que gustes. Una buena ensalada, una ensalada de pepino, una ensalada cevichera, muy muy buena. Y, bueno, ahí hay que esperar a que reduzca la mantequilla y las salsas, todo con lo que se han marinado los camarones. Y, bueno, acá estamos acompañando todo con una carnita asesina. Bueno, y los estamos disfrutando acá en Campo Alegre, Huehuetenango. Un lugar muy bonito, relajante, para pasarla con los amigos, para traer a pasear a la mascota. Y, bueno, el clima está así nubladón, pero el calorcito está puesto. Así, el ambiente, hay calorcito, quería como brisar, pero, pues, ya, ya pasó. Y, pues, acá se viene mucha gente a realizar su picnic. Entonces, invitados, y vienen a Huehuetenango, después de lo que es el centro arqueológico de Saculeu, conocido popularmente como las ruinas de Saculeu, pues, buscando, buscando lo que es la Comunidad de la Cruz. Acá pueden venir, entonces, a disfrutar. Ya, es muy sabroso. No, 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 no. Gracias.